La renuncia de Pablo de la Flor a la Dirección Ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios fue saludada por el alcalde del Distrito de La Tinguiña, Ingeniero Carlos Reyes Roque, indicando que era oportuna su salida por los retrasos y discrepancias con los gobernantes locales y regionales. Bueno, en realidad creo que es consecuencia de unos desencuentros que han habido entre la autoridad, en este caso el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción, con muchos alcaldes, con muchos gobernadores regionales, y bueno, yo espero en todo caso que esto sea un motivo para que el gobierno reoriente y el nuevo director ejecutivo que se designe, también impulse este proceso de la reconstrucción que en muchos aspectos está detenido. La Autoridad Edilicia indicó que ha quedado paralizado el proyecto de reubicación de la población de Chanchajaya al estar en un lugar de alto riesgo ante desastres naturales. Por ejemplo, el tema específicamente, en el caso de La Tinguiña, el tema de la reconstrucción de viviendas en Chanchajaya es un tema que todavía está pendiente. Nosotros le hemos solicitado al gobernador regional, emita una opinión respecto a la pertinencia de hacer una reubicación en cuanto a este centro poblado, que es algo básico porque a partir de ello nosotros podemos diseñar cuál es la solución definitiva que se le va a dar al centro poblado de Chanchajaya. Y en realidad también esperamos de que se puedan iniciar los proyectos que están considerados en el plan de la reconstrucción. Reyes Roque espera ahora que la nueva autoridad en esta dirección reúna las características que permitan agilizar la distribución correcta del presupuesto en las regiones para el inicio de trabajos de prevención y reconstrucción. Mire, creo que el pueblo de Ica conoce de algunos inconvenientes que se tuvieron, algunas observaciones que nosotros hemos realizado al plan de la reconstrucción y también, digamos, al proceso de centralización de los recursos. Creo yo que se debería en todo caso de evaluar verdaderamente si los municipios podemos ser sujetos de manejar algunos proyectos con la finalidad de poder asegurar una buena ejecución de todos los proyectos que están considerados en el plan. Actualmente creo que se está concentrando en los gobiernos regionales y también en algunos ministerios y que en realidad creo que ponen en peligro un poco la ejecución de los proyectos. Una mayor apertura, un mayor canal de diálogo con, en este caso, los alcaldes y los gobiernos regionales porque en este momento, por ejemplo, en realidad no se sabe con exactitud cuándo van a empezar ni qué proyectos son los que se van a iniciar de inmediato.